Ha sido agitada la mañana política en el departamento de Valle del Cauca en torno a la expectativa de afrentamiento del gobernador encargado por parte del presidente de la república. Inicialmente este puesto había sido entregado a Francisco Lloreda, el cual decidió no aceptar. Por ese motivo, posteriormente, el presidente de la república a través del Ministerio del Interior decidió designar a Aurelio Ibra Gorri como gobernador del Valle encargado. Esto a raíz de que Héctor Fayusech se encuentra actualmente suspendido del cargo. Después de que se conociera la solicitud realizada por la Contralora General de la República, Sandra Morelli, de suspender al gobernador Héctor Fabio Uceche por presunto detrimento patrimonial, el gobernador designó al alto consejero para asuntos políticos Aurelio Ibra Gorri, Valencia, como gobernador encargado de este departamento. Uceche fue sindicado por la Contraloría de ser el responsable junto con otras 17 personas del detrimento patrimonial por 40.767 millones de pesos que sufrió la industria licorera del Valle. Este viernes el ministro del Interior anunció desde su cuenta de Twitter que el gobierno dio hoy cumplimiento a la decisión de la Contraloría General en el caso de la gobernación del Valle. A partir de hoy, Aurelio Ibra Gorri estará encargado de la gobernación del Valle, informó. Con la destitución de Uceche queda en evidencia la crisis institucional y desgobernabilidad que padece el departamento, que en un plazo de tres años ha tenido seis gobernadores.